Hola compañeros, buenos días. Han pasado más de cinco meses luego de ese 9 de junio cuando aparecieron los cuatro niños que estuvieron perdidos en zona selvática entre Guaviara y Caquetá luego de sobrevivir a un accidente aéreo. Precisamente hablamos con el director y guionista Gustavo Nieto Roa, quien está a la cabeza de esta película que llevará a la pantalla grande la historia de estos cuatro pequeños que sobrevivieron a las inhóspitas condiciones de la Amazonía y que fueron rescatados en un operativo sin precedentes luego de 40 días por parte de las autoridades y también de las comunidades indígenas. Esta película es una película de ficción inspirada en los hechos periodísticos que todo el mundo conoce con ciertas libertades que nos hemos dado como realizadores cinematográficos para hacer una historia fascinante, pero una historia que tenga mucho de lo que consideramos debió de ser la vida de estos niños perdidos en la selva en busca de una salida y de poder regresar a su casa. La película dentro de su elenco cuenta con población local y fue grabada durante el mes de agosto en zona rural de San José del Guaviare empleando locaciones de la región. Adicionalmente, el director nos contó que se encuentran en conversaciones con diferentes empresas de salas de cine para lograr que esta película sea estrenada tentativamente el próximo 25 de julio.